¡Escuela! 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 A partir de hoy iniciamos con una marcha con los padres de familia, alumnos, maestros, porque estamos arrancando para que mañana ya empecemos a trabajar en el Monumento a los Héroes, a partir de las 8, 11 de la mañana, pero también estamos abiertos a que haya alguna respuesta a las autoridades, es lo que esperamos porque no es posible que ya son varios meses y la escuela no esté terminado y los niños con justa razón están pidiendo su escuela. La escuela está asegurada, no todas las escuelas cuentan con un seguro y la de nosotros sí, por lo tanto aquí no debe haber problemas, la escuela se tiene que realizar, pero no sabemos las razones por las cuales ya se han parado en varias ocasiones, se paró casi unos meses y ahorita ya va a ser un mes que se volvió a parar y nosotros no queremos regresar otro ciclo escolar albinista, tampoco queremos terminar y que nuestra escuela no esté terminada en este ciclo escolar. Nos obligaron a esto, más que nada, esta decisión fue tomada por los padres de familia y maestros.